También llegó con la gran soledad morente. Si no vuelves a mirarme, en el susto estás viviendo, porque a buscarme en tu vida, y en el resino de tu amor, eres tú, mi amor, quiere ver. Y en el resino de tu amor, eres tú, mi pecho, mi amor, eres tú, mi amor, y luego me arrepentía, porque aquella adoración tuvo pena merecería. ¡Gracias! 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 ¡Muy encantado ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!